Los hechos se registraron en la comunidad de Santa Cecilia de San Pedro en Pérez Celedón, kilómetros antes de llegar a convento, después de las 11 de la mañana de este jueves. Al llegar a la escena, la Cruz Roja encontró a un menor de edad de 5 años, con varias mordidas propinadas por un perro en su cabeza, por lo que ameritó el traslado urgente hasta el hospital Escalante Pradilla. Nos enviaron a trasladar a un menor, un baroncito menor, a Santa Cecilia de San Pedro, el cual había sido atacado por un perro. Cuando llegamos, comprobamos la realidad de que lo había atacado bastante, porque tenía tres heridas muy profundas en la cabeza, tanto en la sien derecha como en la sien izquierda. Aparentemente, los chiquitos llegaron a jugar con el perro y el perro lo abrazó, y ahí fue donde lo atacó, donde lo mordió. Las heridas que presentaba el menor en su cabeza eran profundas. Consciente, orientado, bien estable, solo que las heridas son bastante profundas. Y es que según la Cruz Roja, el animal era bastante grande. Es un animal bastante grande, en estilo pastor alemán, pero no tan enrasado. Este caso sirve para hacer el llamado de atención a los padres de familia para evitar situaciones de este tipo. Es lamentable porque son niños en realidad y ellos no tienen la culpa, ni ellos ni los perros, la culpa es de nosotros los padres de familia que debemos de tener cuidado con los niños. Los niños son impredecibles, y entonces nosotros tenemos que estar, como decimos, en todas para cuidarlos, porque es imposible. O tenemos niños en el mismo lugar que tenemos un perro agresivo, o tenemos el perro, pero los dos juntos es imposible. La escena quedó custodiada por la fuerza pública. La escena quedó custodiada por la fuerza pública.